Hola a todos, continuamos donde lo hemos dejado en el capítulo anterior. Vamos a ver un poquito de la interfaz y cómo movernos dentro de un real. Dentro de la interfaz tenemos varias secciones que podemos ver. Por defecto nos aparece en la sección izquierda, aquí en la pestañita Modes, tenemos distintos iconitos en los que podemos manejar distintas cosas. No sé si llegaremos a ver todas en el curso, pero básicamente en esta primera pestaña seleccionada tenemos la opción de añadir distintas cosas como luces, objetos básicos, volúmenes, visual effects, un montón de cosas que iremos viendo durante el curso. Aquí tenemos opciones para pintura, para landscapes, para foliage, cuando queremos también pintar distinto tipo de, por ejemplo, plantas. Y esta opción es de edición de BSP, que también veremos lo que es, para poder editar esas geometrías que son editables. Tenemos también una barrita aquí arriba, que son los iconitos que más usan. ¿Qué más usaremos? La primera opción es para salvar el mapa en el que estamos trabajando, el mapa actual, no todo el proyecto. Luego tenemos opciones para las settings. Estas settings de aquí podemos manejar las wall settings o las project settings. Estas project settings también tenemos la opción de cambiarlas desde aquí. Project settings. Y son opciones relativas al proyecto en el que estamos, no al editor global. De hecho, ahora veremos si tenéis... Bueno, vamos a aprovechar en el editor preference. Estas son opciones del editor globales. Aquí podéis cambiar el lenguaje si lo tenéis todavía en castellano. Ponéis language y aquí en el editor language lo ponéis en inglés. También si queréis cambiar las unidades para que todo esté, aparte del idioma, esté en inglés, eso está en el editor log. Aquí. Escribís editor log y os sale editor log ahí. Y ahí lo ponéis también en inglés para que trabajéis con unidades también. Y en inglés. ¿Qué más acciones tenemos aquí? Por un lado, en la derecha tenemos el outliner. Este outliner es como cualquier outliner de cualquier programa en 3D, en el cual podemos activar la visualización de los elementos, seleccionarlos. Cuando los seleccionamos, se nos activa en la pestaña Details todos los parámetros y localización, rotación, escala, materiales de ese objeto en particular. Si cambio, se me cambia la pestaña Details. Y tengo también, aparte de esta pestaña Details, no está activa por defecto, pero sería interesante poner las Wall Settings. En Edit, no, perdón, en Window, podéis activar aquí las Wall Settings. El Wall Settings se nos crea al lado de la pestaña Details y es muy interesante para cambiar opciones globales. Es muy interesante que la tengáis ahí. La podéis mover donde queráis, pero bueno, ahí, normalmente al lado de la pestaña Details, es donde la suelo tener yo. ¿Qué más tenemos en la interfaz? Tenemos la opción de traernos contenido a la carpeta Content. Esta carpeta Content siempre va a ser la parte de todas. Y dentro crearemos estas carpetas para los distintos assets de nuestro proyecto. Estos assets serán comunes a todos los niveles. En cualquier nivel que nosotros queremos, podremos añadir esos assets que tenemos aquí, ya sean imágenes, sean geometría en 3D, todos esos tipos de assets que trabajaremos en nuestros proyectos. Tenemos también las típicas opciones de File, donde cargar niveles, salvar niveles, etcétera, exportar. La pestaña Edit, también muy típica, copiar, pegar. Y donde tenemos la Editor Preferred, donde hemos cambiado el idioma y otras opciones de Editor que podremos cambiar. La pestaña Window para cambiar el layout, añadir ventanas que no estén creadas por defecto, paneles que no tengamos, como hemos hecho con el World Outliner. Y la pestaña Gel con la documentación, tutoriales, soporte, foros, etcétera. Voy bastante rápido porque esto es muy intuitivo y sencillo y no me gusta mucho para mí en esta serie de cosas. Tenemos otros botones aquí relativos a las opciones del Viewport. Que podemos, por ejemplo, aquí mostrar las estadísticas, real time, tenemos un montón de opciones del Viewport. Aquí cambiar la vista, perspectiva, ponerla en Top, Button, las distintas vistas, también típicas de cualquier programa en 3D. El modo de Shading, bien sea iluminado o no iluminado, o en modo Wideframe, tenemos todas las opciones del Display, del Render. Y aquí Show es también muy común en programas en 3D, qué cosas queremos mostrar en nuestro Viewport. Por ejemplo, si no queremos mostrar las Static Messages, las podemos demarcar. Si no queremos mostrar las Particle Sprites, todas las cosas que no queramos mostrar, las podemos desañalar en este Show. Aquí tenemos opciones, si yo selecciono mi Floor, puedo rotarlo con la estación de aquí, o escalarlo con la estación de aquí. Tenemos también las típicas teclas de teclado para poder cambiar eso. Tenemos también las opciones de Snapping a la Grid, cuántos grados vamos a mover cuando rotemos nuestro objeto, lo mismo para el escalado, y opciones de cómo movernos de rápido alrededor del Viewport. Si nosotros aumentamos esto, nos vamos a mover más rápido alrededor del Viewport. ¿Cómo nos movemos? Por el Viewport. Es un estilo de un videojuego. Si pulsamos botón derecho y pulsamos la tecla W del teclado, nos vamos adelante. Si pulsamos la tecla S, vamos para atrás, como si volásemos por nuestra zona. Puedo por delante, es atrás. A es izquierda, D es derecha. Q es abajo y E es arriba verticalmente. Y luego, solo presionando el botón derecho del ratón, giramos, rotamosla como si mirásemos alrededor, como si girásemos la cabeza. ¿De acuerdo? Repito, botón derecho apretado del ratón, W delante, A hacia atrás, o sea, botón S hacia atrás, A izquierda, D derecha, Q, ir hacia abajo verticalmente, E, ir hacia arriba verticalmente. Y botón derecho solo, rotamos. ¿Qué más opciones tenemos? Si nosotros seleccionamos un objeto, en este caso el Flor, y pulsamos la tecla Alt y el botón izquierdo del ratón, rotamos, hacemos un Around alrededor de ese objeto. ¿De acuerdo? Si yo selecciono este y lo diga Alt, roto alrededor de ese objeto. Alt y botón izquierdo, roto alrededor de ese objeto. Otra opción es que si nosotros nos vamos con el botón central del ratón, sin pulsar Alt ni nada, hacemos Pan, directamente. Pan. Y otra opción también es que si nosotros nos vamos, por ejemplo, hacia acá y pulso la tecla F del teclado, me hace un frame del objeto seleccionado. Como haríamos, por ejemplo, en Houdini, exactamente igual. O en Maya. Eso es exactamente igual. Como digo, si nosotros variamos esta velocidad, la camera speed, lo ponemos así de, si es la escena muy grande, mirad, nos desplazamos muchísimo más rápido por la ventana del viewport. ¿De acuerdo? Por ejemplo, está a cuatro, que no está mal, pero cuando tengáis, por ejemplo, Landscapes, y sea muy grande, pues sería interesante que subieseis esa opción de desplazamiento. Con esto, como digo, esto es de manera muy rápida, porque luego en cada proyecto que hagamos lo vamos a ir viendo para que vale cada cosa detenidamente y no merece la pena gastar más tiempo en explicar la interfaz que si no se usa luego al fin y al cabo se olvida. Con lo cual, con esto, ya tenemos un primer vistazo al movimiento y un primer vistazo a la interfaz de un real engine. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!